...y nos enorgullece ser la comunidad judía de México hoy aquí reunidos en el depor en la final del Festival Aviso. Y así, sea smash. Es momento de presentar a la multipremiada bailarina, nacida en Texcoco Estado de México, primerísima bailarina del ballet de la ópera de Berlín, embajadora de la cultura de México, promotora de la danza y artes escénicas y que nos honra con su presencia para abrir de forma única y espectacular esta gran noche a ver. Elisa Carrillo, tenemosle una calurosa bienvenida. Elisa Carrillo, tenemosle una calurosa bienvenida. ¡Gracias! 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 Es momento de entregar el premio Carlos Harper 2019 Es para una persona que bailó desde muy pequeño en este espacio, se convirtió en coreógrafo y después en educador, hace equipo de trabajo con toda la gente con la que trabaja. Quiero decir que los reúne y los trata muy bien. También es muy leal con la institución en donde trabaja. Lleva muchos años trabajando en su institución y de alguna manera nos sorprende cada año con sus trabajos, principalmente con su dibujo coreográfico. Es impresionante el trabajo de esta persona. El premio Carlos Harper 2019 es para Rubén Clás. ¡Viva Mar, viva Mar! Les Honoré Lμα, por la gran integración de losращidents de la diciembre. La tercera mención es a la dirección y staff técnico que permitió que vieran eficientemente todas las noches a nuestras estimadas. La siguiente mención es para Felipe Lara y Jonathan Vildesler, con la escena de psicología y liberación del grupo Martín. La selección del guión musical del grupo Leigh-Janesh-Rametsa. Y la última mención que da la cura de esta noche es Al Magno Espaço, a la NACDI, que a partir de esta edición será el nuevo recito del Festival Ángel. Muchas menciones. Muchas menciones, Memo. Muy bendecidas todas. Tengo en mi poder el premio Shalom que se otorga a la actitud más fraternal del Festival Ángel en esta edición 2019. Pido por favor a Alex Hoynick y Jax Molenski, presidentes de Coetzeca, Jax Molenski, y a Demi Amin, miembro de la mesa de dirección del Festival Ángel, para otorgar el premio Shalom 2019, que es para... El premio Shalom se otorga a la persona o institución que se destaca por su actitud fraternal durante el Festival en esta edición. Y en esta ocasión entregamos el premio a un evento que orgullosamente logramos realizar gracias a la voluntad y colaboración del Centro Deportivo Israelita, la mesa de dirección artística del Festival, colegios e instituciones, el equipo de voluntarias que se sumó a este esfuerzo y, por supuesto, a los patrocinadores. El premio Shalom 2019 se otorga al ensayo general de Garinín, en el cual se invitó a niños de diversos ambientes y casas hogares a participar y convivir en grande, así que a todas las tradiciones de que la Universidad Itucú, Ola, en una mañana llena de emoción. Para recibir el reconocimiento pedimos la presencia de los señores Saúl y Evasiado, así como de Simón Casín, en representación de todos nuestros niños de Garinín. Muchas felicidades. Los que vinieron de esta mañana, de verdad, si no se emocionaron. De la señora Dan Nayib, agregada de Prensa y Cultura, de la embajada de Israel en México. Y al señor Josie Nagar, presidente y patrocinador del Comité Neomar de Garin. Así como a Alex Neomar, guiando de la mesa de dirección del festival, a que nos acompañen a entrenar el premio para el mejor bailahin de la categoría Inmulín Magueta. ¡Galadores! ¡Marche! 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 Muchas felicidades. La ganada la es, Alisa Parachi, de los RIP & RAP, de la noche de ahí, Spirit & Kahn, de la noche de ahí, el centro de la comunidad israelita, y el grupo de Chávez, de la escuela de la Cámara. Y el reto, para el reto de la liga, la categoría bíblico y folclórica, es para... Y la ganadora es, Alisa Parachi, de los RIP & RAP. La ganadora, de los RIP & RAP, de los RIP & RAP, de la moda. S.P.A.X, del centro de la comunidad israelita, y con la gana. Y la ganadora es para... ¡Perdón! 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 Y nos va a entregar el colega Gabriel Llano, productor definitivo junto con el Festival AMIR junto con la señora Armada Germán Presidente del Patronato del Colegio Vida Sobradí y Ana Haile, miembro de la mesa de dirección del Festival AMIR Y el segundo lugar de la categoría victorina abierta es para... ¡Mazpick! ¡Perdón! 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 El primer lugar de la matrimonía, mi comida abierta es para... ¡Estoy atento! ¡Alec! 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 ¡Suelvo que así que después de esto no nos va a dar tiempo de despedirnos! ¿Los despedimos? Muchas gracias. Gracias a todos que nos dan. Y así, así se viven las finales de este programa. Mucha suerte a los competidores, y el primer lugar de la categoría del equipo económico es para... ¡Listo! 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 Muchísimas gracias a todos, y a todos, y a todos los mejores eventos de la comunidad mundial de México. Muchas gracias a todos, nos vemos en los nuevos ganadores para los mexicanos. ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo!